¿Qué pasó rebeldes? Bienvenidos, esto es Generación RBD Con todo el rumor que se ha desatado recientemente respecto a la gira de RBD 2022 Hay muchas incógnitas desde los clubes de fans, ya empezaron ahí algunos cuantos problemitas también Pero también la intriga de qué países podrían ser los elegidos en dicha gira Ha habido rumores, información sin confirmar obviamente Y todo es parte de esto y pues también ya sabemos cómo es el fandom Desde Brasil es la locura más grande No solo hemos tenido infinidad de edits hechos por fans en aquel país y en otros Sino que también la información más importante, digámoslo así, la más fuerte ha venido de aquel país Todo esto gracias a las recientes declaraciones del señor Cristian Chávez, sí como no Pero todo esto, ¿cuáles son los países que podrían ser parte del 0 parecer 2022 o como quiera que le vayan a llamar a la gira? Pues en este video lo vamos a platicar Aclaración y bien importante Todo lo que diré en este video son cosas que no solamente yo sino que muchas personas piensan, muchos fans alrededor del mundo Y que obviamente también respecto a la información que se ha dado nos basamos un poquito en la lógica para decir lo siguiente Nada de lo que yo diga es confirmado, simplemente son teorías Para que luego no digan, ay no es que Memo dijo que esto es lo oficial, ay no es que quién sabe qué Nelson Así que continuemos En recientes semanas se había publicado como que una pequeña lista de países clave en los que RBD podría presentarse Esta lista obviamente incluía Brasil, España, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina y México ¿Pero qué tan probable es que sea así? ¡Mucho! Yo sé que en países por ejemplo como Venezuela o Perú ansían verlos O incluso también me han llegado mensajes de gente que quiere verlos en República Dominicana, en Honduras, en Nicaragua Pero seamos claros en algo, RBD no va a ser una gira tan extensa como en aquellos años a pesar de ser internacional Las prioridades y ocupaciones de cada quien han cambiado mucho Antes lo hacían porque era el único proyecto en el que trabajaban y era lo único que hacían en su vida durante esos años Así que no había problema Pero hoy en día también con la inminente entrada de Dulce a este proyecto Pues recordemos que su bebé todavía ni siquiera cumple el año y Anaí también es una madre muy dedicada Por otro lado las ocupaciones de Maite con su trabajo tampoco le permitirían hacer mucho Al igual que Christian y Christopher pero digamos que ellos dos son como que los más relax Además de que Christian ya tiene un trabajo nuevo que es ser portavoz Vamos recordemos el relajo para poder lograr el ser o parecer Una gira son palabras mayores y espero que en esta ocasión pues sí estén dedicados al 100% en ella Pues para que ya no se les olviden los pasos en pleno concierto ni... ya saben ¿no? Ahora ¿Por qué estos países podrían ser por mucho los elegidos? Sabemos de antemano que Brasil tiene muchísima preferencia Incluso me resulta increíble que sea el primer país que tenga toda esta información Las entrevistas con Christian, confirmaciones y más cuando desde mi punto de vista esto debería de venir desde México Y sí, obviamente sé que allá está el dinero Sé que esto de la gira también es un negocio grande para ellos Y por consiguiente incluso puede llegar hasta ser el país de apertura para todo esto de la gira Vayan ustedes a saber cuántas fechas podrían llegar a ser Por ahí dicen que hasta 3, 4, 5, se me hace que incluso hasta más España puede ser elegido para su paso por Europa pero por supuesto Sé que hay muchos fans de aquel país que aún se preguntan si esto puede ser una realidad Pero sí, España yo creo que es uno de los países clave y que sin duda tienen que estar incluidos ¿Por qué? Porque el público de allá los quiere mucho Allá dieron uno de sus mejores conciertos, creo que basta con ver hecho en España Y por supuesto que se merecen tener un show de RBD Así que yo creo que el único país en Europa que podría ser considerado es precisamente España Y quizás en una de esas pues la ciudad clave es Madrid, obviamente Con Colombia también ahí tienen una gran deuda Y además el fandom colombiano ahorita con todo lo de los clubes de fans anda con todo Y obviamente pues también tienen esa alegría, ese entusiasmo y esas ganas de poder ver a RBD nuevamente en su país Así que yo espero de todo corazón que Colombia sea uno de los países de Latinoamérica Que sean elegidos por ellos y que realmente les den un show como se merecen Y como tanto lo han estado esperando Respecto a Argentina muchísimo se sorprenderían Pero RBD es muy querido allá Cuando muchos a lo mejor pensarían que solamente es R-Way Pero no, realmente hay mucho fandom en Argentina del grupo Y también esperan con ansias Quizás este sería uno de los países que diría yo ¿Quién sabe? Pero yo creo que sí es muy probable Y ojalá, ojalá también en algún momento pueda ser confirmado como uno de los de la gira 2022 Ahora vámonos con Chile Sí, yo sé lo que muchos esperan Un RBD en Viña 2022 Que se ha estado pidiendo desde el año pasado Claro que sería estupendo Yo no sé si considerando a Chile sería lo único que harían O harían fechas en otro lado Pero de que sería mágico verlos en Viña del Mar por supuesto Además sería una deuda también que quedaría saldada Hablar de Estados Unidos es básico porque ahí el grupo dio grandes shows Quizás no es donde esté el fandom más fuerte todavía Pero de que hay mucha gente que lo sigue Por supuesto que sí Además hay mucho latino Y por supuesto mucha sangre mexicana Y hablando de México Yo sé que muchos en mi país quisieran que fueran por toda la República Mexicana Pero quizás esto tampoco sea un hecho He recibido mensajes de gente que espera verlos en Toluca En Aguascalientes, en Mérida Pero no RBD a pesar de ser un grupo mexicano Su gira va a ser considerada internacional Es como si fuera una gira de los Jonas Brothers Hablando de que cuando pasa algo así de una gira internacional Solamente son tres ciudades las consideradas en México Y son de ley siempre Guadalajara, Monterrey Y por supuesto la CDMX Ciudad de México Vamos luego hasta los mismos grupos mexicanos Timbiriche, Wobesdiete Con su reciente gira que ya no se hizo Si se hará no sé Han considerado precisamente estas tres ciudades Porque son las más importantes del país Entonces no quiero desanimar a mi gente de México Y no sería la primera vez que ocurriera Hay muchos artistas que lo hacen de esa manera Los países que mencioné hace rato Y que puede ser muy difícil que vayan No es cuestión de que no los pelen O que no sean países importantes Es imposible ir a todos lados Y únicamente se estarían yendo por los países principales O los que ellos vean como que con un mayor potencial Hay muchísimos fans que esperan verlos Pero las condiciones y las posibilidades A veces no se dan Y por lo tanto es más complicado Ahora vamos con una pregunta frecuente también ¿En cuánto me saldría el boleto? ¿O cuánto tengo que ahorrar para la gira? Bueno, eso obviamente ya depende de cada país Y si aparte de todo tengas que desplazarte Porque en tu país no se presenten Pero hablando específicamente de las entradas De los boletos para dichos shows Les voy a dar el aproximado en pesos mexicanos De cómo hoy en día se están vendiendo los boletos Y cuál es el rango en todos los shows que se hacen Ya dependerá de ustedes convertirlos a la moneda de su país Y pues en Google pueden hacerlo muchachos No sean flojos Actualmente por lo menos en la Ciudad de México Los boletos para un concierto de este tipo Suelen costar entre los 800 y los 3000 o 3500 pesos Claro que puede variar Y hay algunos que pueden cobrar incluso hasta más o menos Pero digamos que esta es como que la media Es como que lo que normalmente se hace Y otra pregunta del millón ¿Cuándo darían la información de todo esto de la gira? Yo creo que más pronto de lo que pensamos Y les voy a decir por qué Gracias a todo lo filtrado en los recientes días Y que dicho sea de paso me suena a lo del cero parecer Cuando se les empezó a filtrar la información Y que ya todo se les salió de las manos Esta semana respecto a lo de Christian Y que pues lo dejaron Que se soltara así como hilo de media Igual que Zoraida con algunas cositas que dijo Pues yo creo que esto es propenso A que ya más pronto de lo que creemos Se suelte la información Mucha gente ayer se paniqueaba Con la publicación de Annie En una de sus historias En donde decía que no tenía planes De regresar a los escenarios Pero muchachos Todo es cuestión de marketing Ya Christian se encargó de divulgar todo Pero hay algo bien importante Y que sí mencionó ella El cuidar a su familia El cuidar a sus bebés Ahorita es prioridad Y sí Hay un factor bien importante Y que podría frenar Que incluso la información de los conciertos Y de todo lo que viene se llegue Pues a pausar un poquito El tema del COVID Otra vez Por lo menos en México Estamos otra vez Miren Hacia la alza Y vayan ustedes a saber Si esto no influya En que esto se prolongue Ojalá que no Porque si es que ya están cerrando cosas Y ya están cuadrando fechas Pues será un poquito difícil cambiarlo Pero Ojalá no sea el caso Y ojalá así sea para marzo y abril Que es como lo están planeando Pero todo esto que ha sucedido En estos días Nos lleva a un solo camino Y es que pronto Podríamos llegar a tener la información Yo creo que En un par de semanas Porque como que a alguien Se le anda saliendo Las cosas de las manos Y no voy a decir a quién Pero creo que es el manager Rebeldes No olviden seguirme En Instagram Donde estoy más en contacto Con ustedes Con lives frecuentes En donde también estoy contestando Sus preguntas Y muchas cosas más Yo soy Memo Y recuerda que si yo digo R Tú dices BD Nos vemos A la próxima No olviden seguirme